Hola, hola mis queridos y queridas, bienvenidos, vuelven los miércoles de Marvel con Warif. ¿Qué pasaría si? Una pregunta que siempre nos hace volar la cabeza cuando pensamos en si los acontecimientos más importantes pasarán de una forma distinta, pero pues queda solo en la imaginación y para Marvel eso no ha sido un imposible y ha comenzado muy bien con su cuarta serie para Disney Plus, la cual es tan importante como las demás y dentro de las cosas interesantes es que el 85% de las voces de doblaje son con los actores de las películas originales, así que hablemos de este primer episodio. What If es un conjunto de narraciones alternas de los personajes más famosos de Marvel y serán historias únicas del UCM, las cuales nacieron en un momento en el que Marvel estaba distanciada de los universos alternativos cuando DC ya había comenzado con las tierras infinitas. Cabe resaltar que estas historias alternativas como extrañas no vienen de ahora sino desde los cómics, las cuales surgieron desde 1977 y la primera en ser publicada fue ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera unido a los cuatro fantásticos? y tuvo diferentes etapas a través de 13 volúmenes. La serie tomó como inspiración esas publicaciones pero que no las traerá sino adaptará a su propio universo cinematográfico y explorará a su propio multiverso con historias independientes que de alguna manera conectarán de forma lineal al UCM. Es buen comienzo este primer episodio en los que nos muestran qué pasaría si Peggy Carter hubiera sido la primera vengadora en vez de Steve Rogers tomando los atributos del suelo del supersoldado y Steve combatiría de igual manera en la guerra pero con una armadura de Iron Man hecha por Howard Stark con el tercer acto que fue robado por la capitana a Red Skull y eso es una gran versión porque Steve sigue siendo un héroe. Es interesante además como Peggy le pone freno al machismo que había en la Segunda Guerra Mundial donde las mujeres no combatían en el frente ni tenían el respeto como los hombres convirtiéndose en un gran alimento y resultando ser más eficiente que Steve elevando los estándares para la representación femenina en este género con una posición de mayor visibilidad y poder. El episodio sigue muy de cerca a la película de Capitán América ya que Peggy es quien se sacrifica y llega a 70 años al futuro enfrentándose a un pulpo cósmico de Aydra ocupando totalmente el rock como Capitana Carter. Es interesante saber qué repercusiones tendrán estos cambios puesto que el soldado del invierno jamás existiría ni Red Skull como el protector de la gema del final. Décadas más tarde la Capitana Carter reaparece al otro lado del portal de Tesseract después de haber vencido al pulpo Shuma Gorat para encontrarse con Nick Fury de Samuel L. Jackson y Hawkeye de Jeremy Renner en la actualidad dado que Nick Fury dice que la guerra terminó hace casi 70 años. Eso sugeriría un punto similar a los eventos de Los Vengadores en 2002. Recuerden que a partir de los eventos de este capítulo en los que Peggy toma el lugar de Steve es que se forma o se produce esa nueva línea de tiempo. The Watcher, el vigilante, será quien nos acompañe con su voz para contarnos las historias enfatizadas desde el tiempo, el espacio y la realidad, las cuales son muy importantes para el futuro del UCM, al ser un prisma de posibilidades ilimitadas de los mundos alternos. Algo realmente charro es que Chris Evans no le dio la voz a Steve, pero sí cuenta con las voces de Hailey Odwell, quien vuelve a interpretar la voz de Peggy Carter. Dominic Cooper, quien regresa para retomar su papel de Hogwarts Star. Stanley Tootsie, quien interpreta a su personaje del Dr. Abraham, el científico que creó el suero del super soldado, Toby Jones, quien regresa como el villano Armin Sola, el científico que trabaja para Hydra, que se llevó a Barners y Samuel L. Jackson, quien interpreta Nick Fury una vez más. Hay una gran referencia y es en esta escena en el que vemos que Bucky casi se cae y Peggy lo salva y él le dice que casi le zafa el brazo. Y pues es una gran referencia a la pérdida del brazo que ya conocemos en el universo. Para hacer el comienzo está muy interesante. Yo me llegué a imaginar que nos iban a mostrar un poco un mundo más oscuro. El segundo capítulo va a estar muy emotivo porque será la última vez que escuchemos la voz de Chadwick Boseman como T'Challa y nos muestran una versión alternativa de que hubiese pasado si él hubiera sido Star-Lord. Yo estoy enganchada con esta serie. ¿A ustedes qué tal les pareció? Si les gustó, no les gustó, tienen expectativas, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y no olviden activar la campanita para que les llegue la notificación de próximos videos. Y en las redes sociales me encuentran como Marichariza Periodista. Un besote para todos.